Acá a mi casa quiere ver todas las armas, ¿no? Esas son todas las armas que hemos desbloqueado, mira No las puedo Esta es la cortadora, la clásica Tengo balas ahorita Tenemos esta de acá Tenemos esta de acá Mira, la voy a poner acá Aquí están las demás, mira Quedan todas las armas Aquí están Ahí está el mejor ejemplo Corta, ahí está Tiene más, ¿no? Rostizado Ah, no, mejor no iba a...